con registro de 21.40 es el mejor registro hasta el momento para esta prueba Jesús Carrión de la Universidad Central de Bayamón 21.46 Luis Guillano por el carril número 6 con 21.49 Jesús Feliciano de la Universidad de Puerto Rico 21.76 al igual que Feli Fernández del Recinto Universitario de Bayamón Bueno, todos esos mujeres, Jesús Vilo Cabrera tiene la marca en hombres se preparan para el evento de los 200 metros ya ganó Jorge Richardson busca hacerlo una vez más completar el copo de 100 y 200 la partida es buena vamos a buscar a la Richardson en el carril número 5 compañero director en el 5 Jorge Richardson vestido de rojo corre mucho a dentro Carrión, Carrión viene al desquite Richardson pasó a la delantera ahí lo vemos todos Richardson al frente se impulsa en 50 metros se acabó la carrera Jorge Richardson primero segundo Luis Guillano es importante ese segundo para las aspiraciones del curavo importantísima esa victoria para Jorge Richardson bueno, 20.95 el registro 20.90 nos señala ahora oficialmente 20.90 señores y esto es correr y hoy han venido a correr estos competidores la competencia ha sido cerrada y este señor cuando dobló esa curva para los últimos 100 metros ahí está cuando se impulsa todo dueño y señor de la pista dobló la curva bien pegadito al carril de afuera a la línea de afuera ahí ya busca el centro y la fortaleza completa de arriba abajo la desarrolla para llevarse esa victoria y el tercero no lo vimos bueno el ganador gracias